Profesor William Mejía Chalas, ¿qué le está pareciendo el desarrollo de este primer curso de verano de filosofía? Gracias Edwin, me parece sumamente interesante porque poder tener 8, 10 especialistas enfocados en un tópico de manera específica pero tocándolo por diferentes aristas me parece sumamente interesante porque por ejemplo ir de la justicia epistémica, del problema ético, de la inteligencia artificial pero al mismo tiempo conocer la actualidad de la ética y la moral aristotélica es sumamente interesante, me parece que es un evento sumamente enriquecedor creo que va a marcar un antes y un después a partir de este tipo de curso, taller va a implicar que a futuro tendrá que hacerse quizás no una vez al año sino dos veces al año, pero me parece sumamente interesante y me siento muy contento de poder estar participando de esta actividad Bueno, viniendo de usted, lo tomamos como válido. Muchísimas gracias Profesor Gracias 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 por ver el video.